Como la gafata, cuando uno le topa, ella abre la pata, cuando uno le topa, ella abre la pata, ella abre la pata, cuando uno le topa. Como la gafata, cuando uno le topa, ella abre la pata, cuando uno le topa, ella abre la pata, ella abre la pata. ¡Gracias! 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 Todas las mujeres tienen su calcata Todas las mujeres tienen su calcata Cuando no le toman Ellas abren las patas Cuando no le toman ¡Gracias! 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 ¡Oye mi Conga! ¡Iroquayissa! ¡Oye mi Guayun Barigayun! ¡Oye mi Guayun Barigayun! ¡Suscríbete!